de última hora se reporta un accidente en la ruta interamericana en el kilómetro 101. Es Cecilio Chacaj de los Bomberos Municipales Departamentales quien nos tiene los detalles. Adelante Cecilio. Queremos informar que varias llamadas ingresaron a nuestro número de emergencia del 1554 donde nos informaban sobre un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 101.4 de la ruta interamericana con sentido hacia el occidente del país. Hacia esta dirección se movilizaron varias unidades con personal de bomberos municipales departamentales quienes informan que en el lugar ha volcado un bus de transporte extraurbano. El bus que cubre la ruta del departamento de El Quiché hacia la ciudad capital quedó a un costado a las cintas fásticas. El bus es de los transportes más genitas según la información que hemos recabado en el lugar. Los elementos de bomberos municipales departamentales atienden al menos a 10 pasajeros que presentan crisis nerviosa y heridas menores en el lugar. Ya la Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar para el procedimiento correspondiente.